Hola amigos, vamos a hablar en esta video crónica de El Test. Nos veréis que es de noche, pero no os extrañéis porque la película estaba embargada y no podíamos hablar hasta un día después que se presentara. El Test es la nueva película de Dani de la Orden. El Test es la nueva película de Dani de la Orden. También recordaréis por películas como Barcelona noche de invierno y Barcelona noche de verano. También Litus, muy buena película también que pasó por este festival de Málaga. Y muchísimas más también, ¿no? El Pregón, o sea, es un director como súper loco de como diferentes vertientes, ¿no? Pero siempre, de alguna forma, llevado por la comedia, por así decirlo. En esta película hay un dilema. Un dilema. ¿Cuál creéis que es? Pues yo te lo cuento. Bueno, os lo cuento. ¿Qué haríais si os ofrecen 100.000 euros, pero ahora, frente a un millón dentro de 10 años? Y esto es lo que nos dice la película, ¿no? Es una película en la que está protagonizada por Alberto San Juan, Carlos Santos, Miren Ibarguren y Blanca Suárez, de todos conocidos. Grandes actores, grandes cómicos también. Y que determinan a lo largo de la película, por así decirlo, esos dilemas humanos, ¿no? En cuanto entra algo de dinero, hasta dónde nos podríamos rebajar, la dignidad, los viejos secretos, los dilemas del pasado, entre este grupo de amigos también, ¿no? Que van a salir a relucir, ¿no? Todas esas pequeños secretos, esas cosas que nunca se dijeron también, pero siempre en un tono de comedia. Lo divertido de la película es que casi sucede en una sola localización, es casi, se puede decir, en un casoplón, ¿no? De nuevo rico, en este caso la casa de Alberto San Juan, y vamos viendo un poco cómo se van, pues, viniendo abajo o viniendo arriba. Los determinados personajes, por así decirlo, el personaje de Miren Ibarguren y de Carlos Santos son la pareja modesta, ¿no? O que viven, digamos, en un ambiente de barrio, y la otra son los triunfadores, Alberto San Juan con sus inversiones y Blanca Suárez, pues, esta cosa tan de los nuevos tiempos como los speakers, ¿no? O los coaches, ¿no? Y un poco también se plantea hasta qué punto todos estos nuevos triunfadores, pues, esto es, ¿no? Nos cuentan cuentos, tienen sentido lo que nos dicen sobre, en este caso, un test, ¿no?, psicológico que el personaje de Blanca Suárez hace y que nos habla de esperar, ¿no? De no ser impacientes para esto, para conseguir, pues, un millón de euros en diez años o cien mil en mano, ¿no? Todo eso es un dilema y que se va desarrollando durante toda la película y en el que los personajes, pues, entran en dinámicas, ¿no? Sobre, yo diría, dinámicas de personaje de antagonista a protagonista y de a ver cuánta mierda dentro de todo eso sacan también los unos de los otros. Una película normal, una película que podéis ir a ver y disfrutar, nada del otro mundo, pero bueno, sobre todo destacar esas interpretaciones, también la factura, siempre las películas de Dani y de la Orden está muy en medida, muy bien montada, la película. Y una película, pues, eso, de, no diría de enredos, pero sí de personajes enredados los unos sobre los otros. Dime, dime. Discrepo, discrepo. No lo he podido aguantar. Yo quería que realmente se pudiera decir una cosa, o sea, que todo fuera positivo, pero tengo que discrepar un poquito. Y es que creo que pretendía ser una obra de teatro llevada al cine y creo que son cuatro pedazos de artistas. Pero, artistas no, actores. O artistas, artistas, actores, 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 artistas. El caso es que, bueno, que no, no sé, hay veces que no, que no. Que no. Nada, amigos, me llevo aquí el micro, se va a ir a lo suyo, no pasa nada, todo irá bien. Recordar que seguimos con estas videocrónicas diarias en el canal de YouTube de Amantes de Uyuni, también en Instagram, subiendo contenidos y en Twitter. Así que, si queréis, no dejéis de seguirnos o seguirnos los nuevos y disfrutaréis de todo lo que nos está ofreciendo este XXV Festival de Málaga 2022. Muchas gracias.